Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Pues venimos esta mañana a presentarles otro tipo de apoyo similar en concepto a lo que acaba de presentar el director del IMSO de Robledo y que tiene que ver con un millón de microcréditos de financiamiento a empresas familiares. Y cuando nos referimos a las empresas familiares son precisamente estas de las que hablaba Zoe, son empresas pequeñas que conservan el empleo, que muchas veces el empleado es un miembro de la familia o que sin serlo se le considera miembro de la familia. Entonces, ante la emergencia sanitaria el gobierno de la República plantea llevar un financiamiento de 25 mil pesos a estas pequeñas negociaciones para que la economía local resista mejor los embates de la epidemia. Y es por eso entonces que se pone en marcha este programa que nace o se desprende de un programa que ya estaba en marcha, que es el programa de Tandas para el Bienestar. Entonces, se toma el modelo de Tandas para el Bienestar y se sigue tratando de llevar este financiamiento a estas microempresas, a estos microempresarios que va a tener una consecuencia muy importante en la economía local. Adelante. Entonces, decíamos ¿quiénes pueden participar en este programa de crédito a la palabra? Pues pueden participar, como también ocurre en el programa de Tandas, aquellos que han sido registrados en el Censo del Bienestar, entonces ese es uno de los más importantes requisitos. Así como en el IMSS tienen que ser patrones dados de alta en el IMSS que hayan cumplido con el requisito de no haber despedido, en el caso de crédito a la palabra vamos a tener como condición que están inscritos en el Censo del Bienestar. Pero también vamos a registrar algunos gremios, algunos prestadores de servicios que han sido particularmente afectados. Ya la Secretaría del Bienestar va a tener un mecanismo para el registro de estos gremios y más adelante vamos a ver cómo se va distribuyendo. ¿De cuánto se trata el crédito? Pues es muy similar a lo que ya presentó el IMSS y que tiene que ver que es un crédito de 25 mil pesos a un plazo de tres años con un periodo de gracia de tres meses. ¿Qué significa esto? Que el beneficiario recibe los 25 mil pesos e inicia el reembolso de ese apoyo hasta el cuarto mes. Eso facilita mucho que ese apoyo vaya precisamente a ampliar la capacidad productiva, a que pueda mantener el empleo, que puedan seguir abiertas las negociaciones en las localidades del país y que una vez que pase la emergencia sanitaria pueda generar los ingresos para el reembolso en una primera mensualidad al cuarto mes. Adelante. ¿Dónde se van a distribuir estos créditos? En el caso del IMSS tiene que ver con dónde están los patrones que han tenido este comportamiento. En este caso, nosotros, como tenemos el Censo del Bienestar, podemos ver e ir a aquellas localidades que más lo necesitan por la emergencia sanitaria. Sabemos, aquí nos lo ha dicho el subsecretario Gatell, que la enfermedad pega más a donde hay grandes concentraciones urbanas, las zonas metropolitanas, las capitales de los estados, y es por eso que son estos elementos los que hemos considerado al momento de distribuir el millón de créditos de 25 mil pesos en el territorio del país. Hemos tomado entonces 50 por ciento del millón de créditos se van a repartir en tres zonas metropolitanas y estamos considerando la posibilidad de incorporar a Tijuana. Aquí también es sabido que ha habido un gran aumento del contagio en esa ciudad y seguramente lo estaremos incorporando para ampliar el número de créditos que localicemos en esa ciudad tan importante en la frontera norte. El 30 por ciento van a cubrir 80 municipios en el sur sureste del país y finalmente el 20 por ciento restante se distribuirá en 34 municipios del resto del país. Se tomarán todas las capitales y la segunda ciudad importante de ese estado. Así sería el mapa entonces de las tres zonas metropolitanas que les había mencionado, el sur sureste y el resto del país. ¿Cuáles son las metas? Ya decíamos un millón de créditos, un millón de créditos repartidos de apoyos, repartidos 500 mil en zonas metropolitanas, 300 mil apoyos en el sur sureste y 200 mil en el resto del país. A partir del 4 de mayo, con los avances que llevemos, vamos a empezar a hacer llegar el apoyo de 25 mil pesos aquellos que hayan aceptado el crédito que formen parte del Censo del Bienestar. Las instituciones bancarias que están aquí listadas, Banco Santander, Banco Azteca y Banorte van a ser los mecanismos financieros con los que vamos a dispersar. Se van a abrir cuentas digitales, ahí se va a depositar el dinero, los beneficiarios de manera ordenada vamos a tratar de no llenar las sucursales bancarias, respetar en todo momento las políticas de sana distancia, van a recoger su tarjeta bancaria y con esa tarjeta, con esa cuenta al cuarto mes iniciarán el reembolso del apoyo. Adelante. Adelante.